Vean como se estira el queso Está muy buena Vean nada más que rico se ve esto Y asadito la parrilla Vamos a probarlo Hey que onda amigos como están Espero que estén muy muy bien Amigos el día de hoy vamos a ir a la condesa Ya que vamos a ir a conocer un lugar llamado El Papón en el cual imagínense Poder encontrar papas rellenas De carne al pastor, chistorra Bistec entre otras combinaciones Más, tacos al pastor, alitas Todo eso mezclado En una sola sucursal O sea la verdad es que tengo mucha hambre Y tengo ansias de ir a conocer el lugar ¿Quieren saber que tal está? Pues acompáñenme Pues amigos ya estamos Estamos sentados justo preparándonos Para deleitarnos unas buenas papas En el Rey El Papón Que está sobre la calle Fernando Montes de Oca Amigos aquí en la condesa Le estaba dando una checadita al menú Y la verdad es que si hay demasiadas cosas Que probar hamburguesas Alitas, tacos Y obviamente lo principal que son las papas Y huele muy rico La comida, la carne, todo lo hacen en la parrilla Y huele súper súper bien Y así que pues vamos a probar Una rica papa Y una hamburguesa Pues amigos ya después de haber deleitado Como preparaban esa rica y suculenta comida Ya tengo la papa en mis manos Amigos vean nada más que belleza O sea literal parece una montaña aquí Como de carne O sea trae queso Vean para empezar la papa La hacen al carbón amigos Que eso es algo demasiado peculiar Que le ponen su mantequilla Crema, queso Vean esta papa que yo tengo Es la especial Que consta de carne y chistorra Y viene con su quesito cheddar Y unas galletitas Imagínense antes de que la pruebe Esta papa amigos El concepto viene más que nada de Monterrey Ya que me estaban platicando que allá Se acostumbra a comer una papa al carbón Con galletitas saladas Y la verdad es que huele súper rico Ya quiero probarla Así que no se diga más Vamos a probarla Vamos a probarla primero así Ahorita la probamos con la galleta Ah está muy rica Pero vamos a prepararla Como les decía Hay que tomar una galleta salada Vamos a tomar un poco de carne y papa La untamos De una manera bella Sobre la galleta Y le vamos a poner salsa Hay aquí tres tipos de salsitas Pero la que vamos a probar Es una como colorcito verde Digámoslo así Ya que me dijeron que es como una especie De aderezo Que no pica Entonces vamos a ponerle Aprovechito Wow Está muy rico ese aderezo Y yo creo que con una tienes Porque está O sea el tamaño Veanlo Es bastante proporcional Está muy generosa esta papa Yo creo que uno si se va a llenar brutal Vamos a ponerle otra vez De ese aderecito Que está muy bueno Yo no sé si ustedes Están babeando como yo Pero Está muy rica Vean como se estira el queso Está muy buena Pues amigos Ya después de haber probado Esa rica papa Que realmente tenía mucho condimento Que tenía mucho sabor La verdad es que me gustó Bastante esa papa Por eso mismo es el nombre del papón Porque estaba muy muy rico O sea realmente me gustó Pedimos una hamburguesa Que se llama la chistorra Que vean Obviamente ya le puse ahorita su catsup Le puse catsup Mostaza, mayonesa Los chiles Pero vamos a poner la tapita Y vean Se ve muy buena Y la verdad es que hay varios tipos de hamburguesas O sea tienen esta de la chistorra La tradicional Argentina Que tiene con chorizo argentino En lugar de chistorra Vean nada más Que rico se ve esto Y asadito en la parrilla Vamos a probarla La verdad es que está muy buena O sea no lo voy a negar El sabor de la carne Con el tocino y la chistorra Esa combinación de la chistorra con la carne Es muy buena combinación Pero ya me llené Pero Hay que hacer el esfuerzo Pues amigos terminamos con esa rica hamburguesa La verdad es que pues solamente pude probar Esa bella y deliciosa Suculenta papa Y esa hamburguesa Obviamente me faltaron probar varios platillos Pero realmente me gustaron esos dos que probé Aunque para mi el principal Obviamente las papas Porque por eso el papón O sea la papa rellena Con la mantequilla Y hay de muchos sabores Como la de carne al pastor Entre otros rellenos La verdad es que O sea es muy llamativo Lo chido es que O sea las hacen al momento Las papas Tacos Alhambres Lo que sea que tú quieras Te lo preparan al momento Y en la parrilla Y eso está súper cool Pues amigos hasta aquí concluye el video de hoy Espero les haya gustado Que se hayan divertido La verdad es que a mi me gustó mucho el papón Porque sobre todo su sabor La tensión Y mejor aún que pues Todos lo preparan en la parrilla Y de súper buena gana La neta está súper chido Y las papas están súper deleitantes Si tienes alguna duda acerca del papón Voy a estar dejando el link Y sus redes sociales Para que los cheques Ya sea ubicación Costos o cualquier duda que tengas Puedas tú ahí checarlo Ya sabes que si te gustó el video Regálame una manita arriba No olvides compartirlo Suscribirte a mi canal Y por favor Seguirnos en nuestras redes sociales Que van a estar apareciendo en pantalla Yo soy Dani Zuko Y nos vemos en un nuevo video Bye